yo no puedo negar que no he ido porque si he ido si he ido lamentablemente conocí un brother conocí un brother que me decía vamos a chupar y yo le digo mano cómo vas a chupar si estamos en pandemia huevón cómo vas a chupar si estamos en pandemia luego ven que yo te pongo el taxi y brother tengo una discoteca que no cierre en pandemia una discoteca que no cierre en pandemia yo pensé y dije que igual que discoteca no cierre en pandemia y me dice ven nomás mano ven mano no sé cómo yo le estoy diciendo puede ser mano le estoy tecleando puede ser y el taxi estaba afuera el taxi estaba fuera de mi casa eso es verdad gente cuando yo quiero salir con alguien yo no le digo hoy puedes ir o nada le digo estamos vamos a ir a tal lugar y yo le digo el taxi está afuera sal así es mano así es ahora no te tienes que preguntar o tú quieres ir a un lugar con alguien tienes que obligarlo el taxi está afuera sal nada más así tienen que hacer aprende coches mares qué pasa huevón y yo estaba subido y yo ya estaba subido a lo peor no sé cómo habré llegado al taxi pero ya estaba sentado y estaba mano yo estaba subido subido en eso llego al lugar el harén chongo discoteca mano ni bien entro ni bien entro ni bien ni bien me agarra y me revisa me agarra una pinga todo cansa yo estaba oh mano tranquilo me dice chivo chivolo 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 o sea pucco no puedo escucharlo me hagan la pepa no puedo cien soles me dicen cien yo considero que pucco es una pasada ustedes podrán decir lo que sea de pucco ya pero siento que este oh debería ir mejor en su stream porque es un cae de risa hermano vaya a su stream así un día su canal ahí también de canal pene casete habla cada mierda hermano cien soles para entrar cien soles me dicen cien soles para entrar y yo le digo oh pero hermano tengo un amigo no que pucco está ahí adentro cien soles mira mi amigo se llama este renato renato seca lo que pones huevon vete de la mierda que este soy este amigo mano hoy feo amigo tienes ah hoy sales con feo amigo ah mano sales con feo amigo te juro te juro que tienes feos amigos como vas a salir con ese amigo mano estas cagao mano miren lo que pone huevon feo amigo renato renato ah no el guardia el seguridad me dijo disculpa 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 pasa usted pasa usted me dijo disculpa perdóname pasa usted agarró y me abrió así me abrió y me puso mano me puso una alfombra huevon me tiró al piso una alfombra huevon y me dijo ah usted viene de parte del señor renato de señor renato pe huevon mano quien chucha es el señor renato huevon y yo dije se habrá hueviado fácil a un empresario renato no se ha hueviado mire la verdad que yo no tengo y bueno me he venido invitado le digo mano estoy subiendo las escaleras y llego para el lugar y se me acerca de la nada hola mi amor y tú que es lo que tú que es lo que tú quieres acá y plim me comienza así yo o que tienes digo mana que pasa causa y yo y yo estaba como que no sé no sé no sé por qué estaba así no entendía nada era como que había personas era mira ojo estado estoy hablando de hace un año y medio ojo no había nadie en la calle ni ni mierda pero ahí sí había gente huevon y yo dije qué es esto mano mano yo dije qué es esto y había muchas mujeres en esa discoteca huevon mano había muchas mujeres en esa discoteca en esa discoteca en esa discoteca demanda al coli de bien salvador al new bar porque yo yo te he tomeo de bien salvador qué es esto de bien el joel de doña juerga qué mierda es esa huevada mano doña juerga que mierda es doña juerga mano un avenmens El plan El holiday Mano, Dios me toñó con lágrima Eso Creo que es el paraíso De ser hermano Y yo estaba en el paraíso Del señor Renato Y yo agarro y digo Al mozo, ¿no? Lo llamo y le digo, disculpa ¿Sabe dónde está el señor Renato? Le digo Y el mozo agarra y viene y me dice El señor Renato Y me dice Ah, usted está hablando De Don Renato Y yo dije, ¿dónde mierda estoy? En una finca Don Renato, huevón El señor Renato se encuentra Arriba en la zona Super, mega, ultra, big Me dice Don Renato Y me lleva Mano, me lleva Estaba con su huevada esa Su huevada circular Que es de los mozos Una golden Una black Un champán Un espumante Este Varios Red Bulls Varios Red Bulls Agua Una jarra de naranjada No sé de dónde Chucha Me sacó naranja Una juve naranja Y así Y yo digo Uy, todo eso ¿Cuándo está? Le digo Oh, manito ¿Y cuánto está esa huevada? Y el brother me dice Cada botella 800 soles Y la Y esa es la La más barata La más barata La golden Está 2000 Y le digo Oh, papi Papi Lo agarro del hombre Le digo Papi, ¿tás bien? Le digo No, señor Yo estoy cumpliendo mi trabajo Don Renato Se encuentra arriba Y yo dije Apeligrado Dije Manos Estones me quieren robar Porque había un culo de mujeres ¿No? Y yo digo Y yo estaba palteado Porque cuando yo me iba A sola barra Mano Yo juntaba De un ferro En un ferro Para ir a sola barra Cuando yo tenía 16 Mano, ¿qué cosa es a sola barra? Ahí me puede decir ¿Qué cosa es a sola barra? Por favor ¿Alguien me puede decir ¿Qué es a sola barra? Eso sí me suena Porque no sé qué ¿Qué es eso? A sola barra ¿Qué es esa mierda? Mira, mano ¿Qué es esto? A sola barra ¿Acá te has toñado a punto? Clausura Proctíbulos locales A sola barra Mira dónde se ha toñado a punto Mano Oye, le cambió la vida a punto Me he dado cuenta Yo te llevaba Bueno, en lugar de tener punto Después de esta huevada Acá he estado A sola barra Pero, mano ¿Qué es esa mierda? Seis años Y ahí en la sola barra Te robaba Y yo agarro Y digo Mano, acá me van a robar Frente al Tropicana Me pasó la barra Mano Acá me van a robar Dije Puta Guardé mi Guardé mi Mi billetera Mi celular Acá van a hacer mi huevo Mi pina El bombarde a subir Mano, lo veo A don Renato Sentado Al medio Viejo Lo veo Al señor Renato Así, huevón Viejo Lo veo Al señor Renato Así, brother Y a don Renato Y el huevón del mozo El huevón del mozo Le pone las huevadas Le comienza a servir Y yo decía Le dije ¿Abram? Es casi como que sorprendido ¿No? ¿Abram? ¿Abram? ¿Eres tú, Abraham? ¡Abram! Y el don Renato Me mira ¡Ja! Don Renato Me mira Y me dice Bienvenido Hermano Y me da un asiento Y me da Como si fuera un vaso Como si fuera un vaso Agarra una flaca De su pierna De su pierna Como si fuera un vaso Y me da a la flaca A la flaca Me la da así En vaso En un vaso En una jarra Y me la pone Acá en la pierna Póngame así Y yo dije Bendecido Con el de arriba Yo Miré al cielo Y dije Bendecido Con el de arriba Bendecido Bendecido ¿Qué tiene que ver El de arriba? Como que estabas En el areg Mano Bendecido Con el de arriba Feo Paisa la mierda Y le digo Hola ¿Cómo estás? Y la siento al costado Porque obviamente No la voy a tener En mi pierna Fe huevón La siento al costado Y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puta este No le puede decir Puta este No le puede decir Se ofenden Dejé ese término De Oh puta No le puede decir Se ofenden Entonces agarré Y dije Pucha 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 Dije Pucha Este Flaca Y ¿Cómo así? ¿Cómo así llegaste aquí? Todo baboso ¿Cómo así? Yo No sé Tú Yo Juego a la mamá Papá Así todo baboso Pem Oye Marisón Está cagado Mano Si se cuenta Oye Estás muy cagado Marisón Oye Estás cagado Ñaño Ñaño Y don Renato Don Renato Él era así Calladito No decías Ni una sola palabra No estoy así Y las bohonas Se lo estaban comiendo Como si el huevón Tuviera miel En el cuerpo La plata La plata Como si el brother Fuera de miel La buena Y yo dije Uy que chucha Está pasando Mano Y ahí entablé Conversación ¿No? Entablé conversación Con las Meretrices Amor Ya estamos Camino a casar Así ya listo Entablé conversación Con las meretrices Y dije Pucha No sabía De este mundo Yo no sabía De verdad De este mundo Dónde está Don Renato Entonces mano Cuando yo comienzo A hablar con la flaca La buena me dice Oh no amigo Que no preguntes Cosas personales Disculpa Hay que divertir No sé qué Pasarla bien ¿No? Y yo digo Ya vamos a pasarla bien Amiga No te preocupes No ya no te voy a preguntar No te preocupes Y no sé cómo Se para La bubona Se para Para bailar ¿No? Y estaba Con su polito Así bien elegante Mano Y tenía una rayaza Desde acá Hasta acá Mano Desde acá Hasta acá Una rayaza Un chuzo Y yo estaba Como que Como que me quería Tonear incómodo ¿No? Como que Acuesta una ¿Qué fue? Y le digo A Don Renato Le digo a Don Renato Ojo Checa Checa Digo Oye Gordo Y me dice ¿Qué fue? Mano Me ha dado Una Una Que te hace Salida Penosa Así Eres frío El gordo Agarra Y hace esto Mano Un bullón ¿Ah? Un bullón Un bullón Había Pero vamos a hacer No sé Qué chucha Tendré en los dedos Que el mozo Estaba ahí El mozo Estaba ahí Mano El mozo Estaba ahí Y el gordo Lo acerca ¿No? Hablan Habla el gordo El gordo Thanos El gordo Thanos Hablan así A la oreja Y no sé Cómo veo No sé Cómo veo Y la flaca Agarra sus cosas Sus cosas ¿No? Comienza a ordenar Sus cositas Y se va así Panteada Se va así Se va así Panteada Así Se va a pantear Mano Oye Y yo dije Yo me acerqué Al gordo nuevamente Me acerqué Al gordo nuevamente Le dije Oh mano ¿Qué has hecho? Le digo Y el gordo No pe Le he votado Pe huevón No sirve Y yo le digo ¿Qué? Le he votado Pe huevón Pe habla Mano Don Renato Imponiendo el puto respeto Don Renato Imponiendo el puto El obeso Thanos Mano Yo a Marri Dije Oh qué mano Entonces si ¿Me puedo pedir Una onda así De abajo? A Don Renato Y El gordo me dice Sí Escoge a cualquiera Y ya sabes Quien escogió Ope Y ya sabes Quien escogió Ope Ya Romano Y de arriba Era como que Estábamos en el reino En el reino De Don Renato Arriba Me paro Así Pa ver Pe huevón Y ya sabes A quien elegí Pe viejo No te voy a decir Ay mira esa mierda Mano Que es esta cosa De acá Ya saben A quien eligió Me sirve La parte 2 La parte 2 Viene mañana Gente Para que sepas A quien elegí La parte 2 Viene mañana Rata De dos patas De dos patas De dos patas De dos patas A quien elegí A quien elegí